En el Instituto Don Bosco se realizó la firma de un convenio con las empresas de producción Enertec, Mina Invierno, Asmar Magallanes, UMAC y Recasur. Con el objetivo de lograr contribuciones, se establece un consejo asesor empresarial integrado por el director del establecimiento, director de estudios, jefe técnico, propietario, ejecutivo y profesionales de empresas. El convenio tiene como objetivos apoyar a la dirección del establecimiento, en establecer políticas generales que evalúen y aporten al mejoramiento continuo del proyecto corporativo educativo del colegio, incentivar y motivar a los distintos actores del proceso educativo y a las gentes de empresas en generar una alianza cuyo articulador principal deberá ser la dirección del colegio y también dar orientación y colaboración de la detección de necesidades y en la definición del perfil del técnico que se requiera en la sociedad o región, explicó el director del establecimiento, padre Sergio Astorga. Esto era un sueño en el lado de que se fue forjando desde el año pasado o anteriormente con hacer una alianza estratégica con las empresas para ir viendo sin duda el mejoramiento de nuestro proyecto educativo e ir sacando de las mismas empresas cuáles son las necesidades que ellos tienen para nosotros adecuarnos también a nuestros planes y programas de estudio. Porque puede ser que las especialidades que hoy día tenemos son especialidades vigentes, pero van apareciendo otras necesidades de las empresas que nosotros tenemos que estar muy atentos porque a lo mejor en el futuro tendremos que centrar alguna especialidad y abrir alguna que esté de acuerdo a las necesidades de las empresas y eso sin duda nosotros lo podemos hacer con este comité asesor empresarial. Por otro lado, el convenio tiene acuerdos tales como que el Consejo deberá reunirse en sesión ordinaria al menos dos veces al año, entre marzo y diciembre, en sesiones extraordinarias, cuando sea citado por su presidente. También el Consejo sesionará un quórum mínimo de la mayoría de los consejeros en ejercicio, entre otros. El padre Galvarino Joffre, responsable del Departamento de Educación de los Salesianos en Chile, explicó sobre el convenio. Ese convenio consiste en lo siguiente, el colegio salesiano forma estudiantes en el área técnico profesional, en las especialidades de electricidad, mecánica, etc. El tema es cómo preparar a los estudiantes en aquellas competencias que las empresas de la producción están requiriendo. Para poder saber aquello es necesario entrar en relación con las personas de la empresa de la producción, escucharlos y orientar de una u otra manera aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes deberían tener para poder integrarse de mejor manera al mundo de la producción. Con la firma iniciamos nosotros este convenio que mayormente tenemos que reunirnos con el Consejo Directivo de nuestro colegio, en conjunto con el Consejo Empresarial, para que ellos vayan dando algunas luces de cómo caminar y a la vez nosotros presentarles nuestras necesidades que van naciendo en nuestra comunidad educativa. Fueron las palabras del padre y director del Instituto Don Bosco, Sergio Storca.